El momento que todos hemos estado esperando, el ganador general de F1 School's Steam Challenge Champions, Every Class Profi 2023, es para... ¡Bruce Pérez! ¡Muchísimas felicidades! ¡Universidad! El equipo del Colegio Científico de Zambito de Cotobrus, la escudería Bruce Racing Force, logró obtener el primer lugar a nivel nacional en la primera edición de F1 School Costa Rica, y ahora tienen la posibilidad de representar al país en la F1 Internacional en México. El equipo lo integra en los estudiantes Diego Armando Hidalgo Chinchilla, Sacha Valeria Alvarado Araya, Jorge Alejandro Madriga Lugalde, Marco Antonio Castillo Rodríguez, Luis Santiago Brenner Ruiz y Tiffany Yariela Muñoz Sureña, teniendo como mentora a la profesora Daniela Ramírez Viales. La competencia consiste en diseñar un carro de Fórmula 1, y además formar un equipo con varias características de una empresa, desde marketing, sponsors e identidad. El equipo Bruce Racing Force se basó en las máscaras borucas, ya que quisimos mantener un poco de la cultura de la zona. Además, el color anaranjado de nuestro logo proviene del pájaro Campana, representando la reserva ubicada en Sabalito. Para el diseño del carro, utilizamos programas como Fusión 360 y CFD para simular el efecto del aire. Realmente fue un proceso de aprendizaje rápido pero provechoso, ya que estas herramientas son muy útiles en áreas de trabajo tecnológicas. La competencia fue un reto muy grande para el equipo, ya que tuvimos que realizar varios viajes a San José de Jeredia. Trabajamos durante vacaciones, pero a pesar de ello lo dimos todo hasta el final, obteniendo el primer lugar. La experiencia fue increíble y hubieron momentos de adrenalina como la última carrera, donde obtuvimos el tiempo total más bajo. Algo que influyó mucho en la calificación viral. Quiero agradecer al Colegio Científico por todo el apoyo, especialmente a la profesora Daniela, nuestra mentora, y a la organización por permitirnos participar. Algunos de los procesos más rotadores durante la competencia han sido desarrollar habilidades y conocimientos en áreas que en primera instancia podrían ser totalmente desconocidas para nosotros. Personalmente puedo hablar acerca de marketing, redes sociales y el conseguir nuevos patrocinadores que estén dispuestos a apoyarnos durante todo este proceso. Cabe recalcar que otro de los procesos más complicados llegó a ser el trasladarnos desde nuestras instalaciones hacia las instalaciones donde se iban a realizar las primeras pruebas y la competencia como tal, ya que vivimos en una zona muy alejada de donde se realizaban tales eventos. Durante la competencia adquirí nuevos conocimientos y habilidades, tales como la comprensión y el trabajo en equipo, ya que como equipo nos encargábamos de realizar lluvias de ideas, las cuales luego debíamos simplificar para llegar a un diseño como tal. El concurso de Fórmula 1 en colegios en Costa Rica es extremadamente retador. Competir contra grandes equipos hace que cada día se deba dar un poco más de esfuerzo. Así que los estudiantes de este centro educativo brillaron en esta competencia.